Y las mejores cumbias con DJ Edison Un éxito más de Adolfo Flores Y todas las leyendas en los éxitos Desde Los Ángeles, California De la área 323, calle 23 El imparable chino y el imparable silencio Representando imparables leyendas en los éxitos ¡Vuelta! Y las mejores cumbias con DJ Edison Para las que representan a las chicas leyendas imparables T. Alejandro, imparables Lupe Martínez Imparables chilanguita Diabita Huerta, imparables dana Los de aquí, no Música 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 Y aquí seguimos haciendo éxitos Mientras a los demás se les acabaron las ideas Leyendas de los éxitos Imparables por siempre ¡Oye! ¡Oye! ¡Oye!